Continuamos rápidamente con la siguiente conferencia, el conferencista ya se encuentra listo para iniciar con su charla, con el tema tendencias y perspectivas de comercialización, consumo de pescado y mariscos. Nos acompaña esta mañana el biólogo Iván Gómez Rodríguez de Comepesca, a quien le agradecemos que se sume a este programa de conferencias. Iván es licenciado en biología por la Universidad Autónoma Metropolitana, posteriormente completó una especialidad en producción animal enfocada en acuicultura, se ha desempeñado la mayor parte de su carrera profesional en el área de la sanidad animal en laboratorios de México acreditados y armonizados con Estados Unidos y Canadá en sanidad. Actualmente forma parte del Consejo Mexicano de Promoción de los Productos Pesqueros y Acuícolas, colaborando en las campañas de comunicación de pesca con Futuro y en el área comercial con el sector de retail y plataforma Hay Pescado. Adelante Iván, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias a todos. También quisiera hacer un agradecimiento especial para Javier León y para los organizadores por hacer esta invitación a Comepesca. Y bueno, yo les voy a hablar un poquito de lo que son las tendencias y las perspectivas de comercialización de pescados y mariscos aquí en México. Antes que nada, para los que no nos conocen, yo vengo en representación, como les comento, de Comepesca. Es el Consejo Mexicano de Promoción de los Productos Pesqueros y Acuícolas. Somos una asociación civil que actualmente está compuesta por más de 50 productores y comercializadores de pescados y mariscos. Y desde hace 20 años estamos promoviendo el consumo de productos nacionales y además sostenibles. De hecho, en el 2017 nació nuestra campaña de comunicación Pesca con Futuro, que busca precisamente eso, hacer un mayor consumo de producto nacional, producto sostenible, pero aquí en México. Y un poquito después nació nuestra campaña de acuacultura presente, que busca revalorizar precisamente esta parte de la acuacultura y difundir su importancia. Y bueno, también difundir todas las iniciativas que se están dando en la acuacultura y que están relacionadas con la sostenibilidad. Y bueno, precisamente para ello, para poder nosotros lograr este objetivo, dentro de Comepesca se han desarrollado algunos colectivos. Tenemos el colectivo de chefs, que actualmente son más de 100 chefs a nivel nacional. Y también tenemos un colectivo de mujeres. Este colectivo de mujeres está formado por chefs, por mujeres que se encuentran en el ramo de la gastronomía, aunque no todas de manera formal. Y también por empresarias y productoras, precisamente, ¿no? De pescados y mariscos. Y ellos son muy importantes porque a través de ellos es que nosotros podemos llegar al consumidor final. Ahora, esto ha sido un reto para nosotros, porque como ustedes saben, bueno, primero les voy a platicar un poquito del contexto actual. Yo estoy seguro que todos ustedes ya saben cuál es la situación de la acuacultura. Y no quiero ser repetitivo, pero creo que esto es importante. Todos sabemos que, bueno, la población mundial se encuentra en continuo crecimiento. Y sabemos que, por ejemplo, para el año 2000 había 6.1 millones de personas. Para el 2022, casi 8 billones de personas. Y se estima que para el 2050 vamos a ser cerca de 10 billones de personas. Y en este sentido, la acuacultura ha demostrado ser, pues, una forma de producir alimentos de manera sostenible y además de manera confiable. Y también, como saben, bueno, esta gráfica no necesita explicación. Seguro ustedes ya la han visto. Es la gráfica que nos dice que, bueno, en el 2018 la FAO emitió un reporte donde decía que, por ejemplo, el 17% de toda la proteína a nivel mundial provenía de los pescados y mariscos. Y de ese 17%, más de la mitad proviene de la acuacultura. Entonces, esto nos está mostrando la importancia de la acuacultura. Desafortunadamente, aquí en México, el concepto de acuacultura todavía está muy mal comprendido entre el consumidor final. ¿Cómo es el consumidor mexicano? Les voy a hablar un poquito de eso. A pesar de que aquí en México tenemos, bueno, somos grandes productores de pescados y mariscos en general, tanto de pesca como de acuacultura, el consumo es muy bajo. De hecho, se estima que la media anual de consumo de pescados y mariscos es de 20 kilogramos per cápita en el mundo. Aquí en México nos encontramos entre los 20 productores más grandes a nivel mundial de pescados y mariscos y sin embargo la media mundial es de 12 a 13 kilogramos de pescados y mariscos. ¿Por qué se da esto? Y bueno, un poco del texto que se muestra en esta diapositiva es de un estudio que hizo la Canasintra en el 2010 para conocer la dieta del mexicano promedio. Y lo que encontraron es que, por ejemplo, la leche, la carne son para las mujeres el alimento esencial para la familia. Y le siguen la fruta, la verdura y el pescado por sus cualidades funcionales, más que por sus cualidades organolépticas. Y también lo que encontró es que el pescado es un poco más consumido en las personas de mayor edad. Y aquí, bueno, puede ser por diversas razones. Probablemente también porque está relacionado, sabemos que es un producto que está relacionado con la salud. Se considera que es bueno para la nutrición. Y, bueno, también se encontró que el pescado tiene un consumo, aunque muy bajo, pero también se encuentra en los niveles más bajos. Y eso también debido a que es considerado saludable, es nutritivo. Y bueno, ¿por qué es importante seguir haciendo el fomento al consumo de pescados y mariscos? Aquí en México, ustedes saben que tenemos dos fechas en las que aumenta el consumo en general, que es la temporada de cuaresma, y de fin de año. Yo la verdad considero, o sea, ¿por qué no podemos tener un consumo estable a lo largo de todo el año? ¿Por qué nos tenemos que esperar a estas fechas? Y la otra es que sí se ha incrementado el consumo de pescados y mariscos, pero sigue estando por debajo de otro tipo de proteínas, como lo es la carne de res, la carne de pollo y la carne de puerco. Y la otra es también que el consumidor mexicano promedio no tiene una cultura de consumo de este tipo de productos, a pesar de, como les comentaba, de que estamos en el lugar número 20 en términos de producción a nivel mundial. Y otra cosa de la que también nos hemos dado cuenta en Comepesca es de que se sigue considerando que los pescados y mariscos son productos que son difíciles de preparar, son productos perecederos, bueno, eso es real, pero digamos no es un impedimento, pero también se sigue considerando que son productos de alto valor económico. Y por último, aún hay mucha desinformación respecto al sector, hay mucha propaganda falsa y dañina que está dañándolo. Y es por eso que este año precisamente Comepesca se formó una alianza con otra organización que se llama Impacto Colectivo por la Pesca y la Acuacultura Mexicanas y financiaron un estudio que se llamó Percepciones del Consumidor. La finalidad de este estudio era conocer un poco más al consumidor y bueno, es un estudio bastante extenso, la verdad es que me gustaría poder presentárselos todo, pero por cuestiones de tiempo no vamos a poder, entonces les voy a presentar lo más importante. Bueno, esta diapositiva es cómo se encuentran posicionados los productos en general, pescados y mariscos de acuacultura en el consumidor. Aquí metí la pata, una disculpa, bueno, tenía que ser productos de acuacultura y bueno, seguramente eso tampoco no es noticia para ustedes, ustedes saben que el camarón es la especie predilecta por los mexicanos en el mercado, pero podemos ver por ejemplo que el 19% de los consumidores lo consume de manera muy frecuente, inclusive varias veces por semana, el 77% lo consume por lo menos una vez al mes y el 5% de manera menos frecuente. Y podemos ver que está el camarón, la tilapia, el salmón, la trucha, el huachinango y el ostión y bueno, en general otros. Y bueno, aquí es donde les decía, esta diapositiva dice entre los productos de acuacultura, pero este es en general, cómo se encuentran posicionados los productos de pescados y mariscos. Y lo que encontramos es que el camarón sigue estando muy por arriba incluso de los productos de pesca. Está camarón, luego está el atún, luego el salmón, la tilapia, el huachinango, el pulpo, la sardina, el bacalao, la jaiba, el ostión, la trucha, el calamar y otros. Y también encontramos, por ejemplo, las mujeres tienen una gran predilección porque es el camarón. El camarón también se encuentra, digamos que en la población con bajos niveles de estudio y también bastante presente en lo que son ciudades pequeñas y no costeras. Y bueno, el atún yo creo que es la especie más consumida por todos los niveles, especialmente por el nivel bajo. Y el salmón se encuentra muy relacionado con lo que es el sector adquisitivo alto y también un sector con un nivel de educación bastante elevado. Y también se encuentran en ciudades pequeñas, no costeras. Y bueno, lo que encontramos en este estudio también es que el lugar más frecuente de compra de pescados y mariscos en general son los supermercados, posteriormente son las pescaderías, luego los restaurantes y otros. Y dentro de los supermercados encontramos que el más común donde la gente compra más sus productos es en Walmart, seguido por los Soriana, Chedragui, Costco, Fresco, City Market y otros. Y bueno, algo que nos arrojó este estudio también, por ejemplo, en el estudio de Canasintra nunca se menciona la parte de sostenibilidad, cosa que ya el consumidor empieza a preguntar. No sé si ustedes sepan, por ahí salió algún documental el año pasado precisamente. Y bueno, a pesar de que la sostenibilidad es algo que ya se está volviendo, es un tema común de la población. Este documental salió hablando un poquito mal de lo que es el sector de acuacultura y de pesca. Entonces encontramos que la sostenibilidad es algo que ya el consumidor se empieza a cuestionar. Esta diapositiva no la puse, pero más del 70% de los encuestados dijeron que ya les preocupa adquirir un producto de pesca o de acuacultura sostenible. Y es curioso porque la mayoría de los consumidores compran sus productos en Walmart sin saber que los productos que se venden en Walmart, algunos son certificados. También en Soriana, también en Chedraui, también en Costco, Fresco, bueno, City Market también. Por ejemplo, nosotros, bueno, perdón, me adelanté un poquito. También encontramos que, por ejemplo, de los encuestados, los que dijeron que consumen pescados y mariscos, consumen más pescado que, por ejemplo, que lo que son huevos, aves de corral, legumbres y verduras, carne de res, lácteos y carne de cerdo. Y muy pocos consumen algunas otras alternativas a la carne, como por ejemplo podría ser el tofu, ¿no? Y bueno. Ahora, lo que les comentaba, ¿no? En Comepesca nos hemos dado cuenta que la mayoría de la gente busca producto sostenible, pero no sabe todavía cuál es la definición de sostenibilidad. Lo que escuchan los medios de comunicación es simplemente decir, ¿sabes qué? Esto no es sostenible, esto sí es sostenible. Desde nuestro punto de vista, lo que nosotros necesitamos es desarrollar un sector que tenga nuevas fuentes de proteína. En este sentido, lo que quiero llegar es que, por ejemplo, la mayoría de los alimentos para acuacultura están desarrollados con fuentes de harinas de pescado, ¿no? Que no tiene nada de malo, no estamos en contra de eso, pero ya hay muchísimas alternativas, ¿no? Para desarrollar estos alimentos y, bueno, la soya en ese sentido ha venido a revolucionar, a cambiar el panorama, ¿no? Y también ahorita se están dando muchas, digamos, muchas fuentes de, por ejemplo, de alimentos hechos a base de insectos, a base de otras plantas. El tema no es que va a llegar un solo tipo de proteína a solucionar el problema, ¿no? Las problemas se resuelven desde varios enfoques, desde varios puntos de vista. La harina de pescado es una de ellas, la harina de soya es otra de ellas y, bueno, las harinas que, por ejemplo, ahorita hay mucha investigación, como las de insectos que les comentaba, pues también es parte de la solución. También necesitamos hacer un manejo de los residuos. En ese sentido, no sé si han escuchado hablar, ahorita está mucho de moda el término de economía circular. Que en el caso, por ejemplo, del manejo de residuos es básicamente que los residuos de una industria pasen a formar parte o sean insumos de otra industria. Creo que en el sector, por ejemplo, de las harinas de pescado no hay ningún problema, son residuos de pescado que después se van a utilizar en la misma acuacultura para producir la proteína. Y necesitamos, por ejemplo, también hacer un desarrollo socioeconómico. En este sentido, por ejemplo, lo que nosotros hacemos en términos de fomento, de educación, pues están alineados con todo lo que son las metas, los objetivos para el desarrollo sostenible. Que, bueno, son estos objetivos que han sido elaborados por la FAO. Y, bueno, otra cosa es que también nosotros trabajamos mucho de la mano con lo que son las ecocertificaciones, que no sé si ya habían escuchado hablar de estas. Estoy seguro que sí. Bueno, nosotros, les puse aquí esta de pesca porque nosotros también trabajamos con ella, pero también trabajamos, por ejemplo, con esta de Fairtrade, de Comercio Justo. Trabajamos con esta de Acuacultura, de ASC y también con BAP. Y algo importante de estas últimas dos, bueno, de Comercio Justo, ASC y BAP, es que últimamente también se están enfocando demasiado en la parte social. Ya no solamente están evaluando la parte medioambiental ni la parte de sanidad, sino también están evaluando, por ejemplo, que las personas involucradas en una granja tengan salarios justos, digamos que haya transparencia, que haya cumplimiento con la normatividad vigente, que haya seguridad en el trabajo, condiciones dignas, derechos humanos. También se fijan en la parte de la protección laboral, muchísimo en la parte del trabajo infantil y de la discriminación y el abuso. Y bueno, estas son algunas de nuestras alianzas que tenemos. La verdad, por cuestión de tiempo no les puedo platicar de cada una de ellas, pero la come-pesca ha estado creciendo bastante, tanto que ya tenemos alianzas a nivel Latinoamérica. Y bueno, voy a tomar un poquito esta parte de nuestra campaña de Acuacultura presente. Nosotros trabajamos, como les comento, trabajamos con el sector de retail, trabajamos también con hoteles y también con restaurantes. Con el sector de retail nos hemos dado cuenta que no tienen ningún problema con comprar productos de acuacultura, sin embargo, todavía hay muchísimo mal... Sí, el sector de hoteles y restaurantes está muy mal informado. Hay muchísima propaganda falsa alrededor del sector y lo que hacemos nosotros es trabajar un poquito con ellos, crear conciencia. No venimos a venderles las perlas de la virgen, realmente nada más es comentarles los hechos, las realidades sobre el sector. Tratamos de fomentar su consumo y promovemos la sostenibilidad. Y aquí creo que esto es algo muy valioso para ustedes, esto que les comentaba de las certificaciones. El mercado está pidiendo a grito producto sostenible. Estas certificaciones son una oportunidad para entrar al mercado. Y bueno, básicamente es todo. Gracias. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud de parte de los asistentes? ¿Tienen algún comentario que gusten compartir? Parece que no, tenemos... Si nos ayudan levantando su mano, por favor. Ah, miren aquí en la parte... Sí, buenos días, felicidades. Una pregunta, dentro de los objetivos de Comepesca, ¿qué es la exportación de productos mexicanos? ¿Qué tan importante sería o si hay un objetivo a mediano plazo? Gracias. Sí. Nosotros también, digo, como Comepesca, tratamos de impulsar al sector, tratamos de darles un poco más de acceso al mercado y ese mercado también incluye el mercado internacional. Pero ahorita le estamos dando mucho empuje a esta parte de fomentar el consumo nacional, porque no solamente queremos contribuir con el sector, sino también queremos contribuir, por ejemplo, con problemas de salud. Por ejemplo, aquí en México el consumo es muy bajo y digo, no es posible que México sea un gran productor y el mexicano promedio no consuma pescados y mariscos. Entonces es un poquito eso, pero sí, dentro de Comepesca los apoyamos también con el tema de exportaciones. Más que nada, no tanto de las exportaciones, sino de acceder a este mercado, ya sea internacional o nacional. Adelante. ¿Hay algún tipo de fomento hacia el consumo de camarón al público? ¿Ahorita hay algún programa que esté en específico al sector camaronero? Sí, claro. Más que un programa es darle un poquito más de visibilidad al sector, desde que hay producto sostenible y también, por ejemplo, con las personas, las industrias que se acercan a nosotros para pedirnos algunas opciones de camarón, claro que sí. Ahí está. ¿Tenemos de ese lado? Como Comepesca, ¿qué tienen pensado implementar en caso de que el Tratado de Libre de Comercio se dé con Ecuador para fortalecer el consumo de camarón mexicano? Esa es una excelente pregunta. Pues realmente nuestra parte, no tenemos mucho, digamos, tanto en la parte gubernamental, no tenemos tanta decisión. Al final sabemos que es eso que viene desde el gobierno, ¿no? Pero tratamos de apoyarlos a través de nuestras campañas también. Nosotros no estamos a favor. Queremos precisamente seguir protegiendo el sector camaronero mexicano. ¿Alguna otra pregunta, inquietud? Sí, adelante. Iván, una pregunta. ¿Qué coordinación existe, si es que la hay, en la iniciativa privada para fomentar específicamente alguna especie? Porque el esfuerzo que hace Comepesca, bueno, pues es independiente, es una asociación civil, etcétera, etcétera, pero no sé si exista coordinación con otros organismos públicos o privados en función de buscar una campaña efectivamente que permita incrementar el consumo per cápita, en este caso de camarón. Sí. Digamos que de especies en específico no tenemos algo, tratamos como de empujar todo el sector en general. Ahorita, por ejemplo, también tenemos otra campaña que se llama Consume Pescado y Marisco Mexicano. Y, por ejemplo, esa campaña la estamos desarrollando en asociación con la SEDECO, que es la Secretaría de Economía y Desarrollo, perdón, de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. Y lo que vamos a poner son algunos carteles, por ejemplo, en algunos espectaculares para fomentar el consumo, de la importancia de consumir productos sostenibles. Y bueno, dentro de eso entra lo que es el camarón, pero digamos es algo más general. Gracias. Muy bien, ya no tenemos inquietudes, preguntas. Iván, muchas gracias por participar en el programa de conferencias de Conagua 2022. El comité organizador de este congreso tiene para ti un pequeño presente, agradeciendo que hayas participado en este programa. Muchísimas gracias. Biólogo Iván Gómez Rodríguez de Comepesca. Gracias. 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 Gracias por ver el video